Estoy loco de ponerte en cuatro Pero a ti sin cojones, aunque nos queremos Tú eres la número uno, como tú no hay dos La verdadera bichota papi Y la tóxica La nota me da contigo Culo como el tuyo no consigo Tú con ni más cof, tú con ni más cof Sube el volumen Y anda de misión, y ya la bolsita no la quite Sube el volumen Tú no pones intención, ella te vuelve pa' le quite Delicito Con la lista de vista, ahora con otro con quien más tiene la pista Delicito Si no me incita, da muchas vueltas, parece motocicleta Hey, 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 hey Te compré unos panty mosquinos pa' que modele Y un perfume bon, ay, qué rico huele Ese culito es mío, ya yo tengo los papeles Encerrado en un pH en el bolado Me llamamos a la O.C. pa' fumar tachas de Haze Son siete los pecados que te quiero cometer Tengamos la B8, ni llegamos al motel Comenzamos la nueva y terminamos a la diez A.M. Cuando la toque y adena se viene Estoy pa' darte lo que tú no tienes Solo me buscas cuando te conviene Hey A.M. Cuando la toque y adena se viene Estoy pa' darte lo que tú no tienes Solo me buscas cuando te conviene Yeah, yeah, yeah Baby, pon la alarma que pa' ti madrugada Si tienes trabajo de la O.N. yo te ayudo Trata de picharte, pero no se pudo Tu novia de fan, si quieres le envío un saludo Pa' que no se quede Tranquila, no lo de Hey, dile que tú y yo somos amigos Y quiero que me aconseje Según el artista me avisa si quieres que lo maneje Que por ti trabajo de ocho a cinco al mínimo Cuando tú lo mueves, mami, eso es lo máximo Me miras y tú sabes que me pongo tímido Prendemos y el sol se me quita rápido Piché a todos y vámonos pa' mi conoz Que hoy el sueño es que en el avión lo hacíamos Pide lo que sea, baby, aquí no te digas que no Salimos de noche y llegamos a M Cuando la toco yo de no se viene Estoy pa' este loco, estoy malcana Se estrepa y dice que yo soy su nana Yeah, yeah Ella tú me conoces, te siento por la Monse Me da la vela y llevo antes de la once Salimos a Carolina, terminamos por Ponce Si tú me quieres ver, ¿por qué me piché entonces? Déjate ver Pa' terminar lo que no hicimos ayer El tiempo es corto y no lo va a perder Yo quiero volver a probar tu piel Hasta que sean las doce A M Cuando la toco y adena se viene Estoy pa' este lo que tú me tienes Solo me buscas cuando te conviene Ay A M Cuando la toco y adena se viene Estoy pa' este lo que tú me tienes Solo me buscas cuando te conviene Yeah, yeah, yeah Si tú supieras que yo Ahora está llorando este cabrón Yeah, yeah Tienes un cuerpo cabrón Posando en traje baño, pareces te revistar Yeah, yeah Estás triste desde entonces Sentí que no me julo desde entonces Yeah, yeah Chico más rico desde entonces Yeah, yeah Yeah, yeah Y si te veo, después del jangueo Mato al deseo Dile al novio tuyo Que en su película no se la creo Y si te veo, después del jangueo Mato al deseo Dile al novio tuyo Que en su película no se la creo Que en la fat party lo formamos en casa Cuando él te pelea conmigo es que te calma Yeah, la robaste, la quitaste desde la entrada Llega todo, te emocionas, luego te vas como si nada Dicen que tienes novio, pero no como yo Yo te saco acción y te chingones, la bro A cada foto que sube le hago reaction Y siempre que la subescriben directo en los captions La nota me da contigo Y va a ser la noche cuando hace frío Al mundo solo somos amigos Nos aseguramos que nadie sea testigo Y si te veo, después del jangueo Mato al deseo Dile al novio tuyo Que en su película no se la creo Y si te veo, en su película no se la creo La noche se termina porque muero por terminar contigo Yo fui quien te encontró cuando estaba perdida No estaba en nada y yo te puse al día Hablando conmigo siempre te amanecía Tú no querías vivir, yo fui quien te dio vida Yo fui quien te dio vida Y la vuelta en la motora Si no es conmigo dime quién te lo da ahora Si no es conmigo dime con quién estás ahora Se nos cayó la vuelta y tú no razonas Ya me limo la señal, ¿a qué te quieres vengar? Sabes que yo te daba tu medicina si estás enferma Era la baby de mis sueños pero ya me despertaste Así llamó buen dúo pero tú desentonaste Ya no hay vuelta atrás Y ahora veliste tu lugar Lo que no sirve se despide No te complique Ya no hay vuelta atrás Y ahora veliste tu lugar Lo que no sirve se despide No te complique Yo fui quien te encontró cuando estaba perdida No estaba en nada y yo te puse al día Hablando conmigo siempre te amanecía Tú no querías vivir, yo fui quien te dio vida Yo fui quien te dio vida Y la vuelta en la motora Si no es conmigo dime quién te lo da ahora Si no es conmigo dime con quién estás ahora Se nos cayó la vuelta y tú no razonas Pero un pH en el polao me la comía De ella me quedé chulao yo no sabía Se compro un mócante y moquino pa' que modele Y un perfumabón Ay, qué rico huele Ese colita mío ya yo tengo los papeles Encerrado en un pH en el polao Se compro un mócante y moquino pa' que modele Se me hizo un perfume bomba Ay, qué rico huele Ese colita mío ya yo tengo los papeles Encerrado en pH en el polao Yo nunca le altero el pH Te quiero en cuatro pa' que grites how shit Se me cayó el lápiz baby Quiero que te agaches Si le jalo el pelo no importa si estoy muy guache Ella solo disfruta de mi pH Mi baby honey Ella quiere sexo, no quiere money Pa' ella la vida es un rolling Haciendo el amor por los hobbies El novio tiene cara enfermo Ese hijo de puta tiene COVID Y yo soy eterno como COVID Tú estás en mi pecado Y ellas están en el lobby Aquí no te joden Si tú juegas queda Ningún pobre Si me veo en tu casa Soy amigo de tu brother Y dile que aquí somos cantantes Que no hacemos covers Ey, ey, ey Soy el que la depito Le compro unos pantitos Una marca que tú nunca has visto Agresiva cuando se lo meto Y vamos a subir el blackout Pa' ver el polo completo Si tú tienes los papeles Te culo Corta para buscar Un facturo Panticitos monquinos Y pelo oscuro Ellos prendo el pareto Y en el circulo Dale, ponte la bota Dije la nota Nada, nada, ni mamazota Entrando el bota Tengo que sudar La cita agota Y en Colombia tú me evitas Mamazota Un chin Todos quieren un chin De la nena me diga Que me dicen que chiva calorí Un chin Todos quieren un chin De la nena me diga Que tenemos brinca como trampolín Le compro unos pantitos Y no pa' que morir De un tempo mejor Ay, qué rico ver Que me dicen que chiva calorí Que me dicen que chiva calorí Que me dicen que chiva calorí Yo con el vino El con el black Siempre que fuma Le me debe y aquí Quita tu contacto El nombre es nati Si te pones mami Yo me pongo pa' ti Felicito De una aventura Pero Romeo El toro que llegó Que se vaya pa'l rodeo Eso de tirar labia Te le quedo feo Nadie me coge del trofeo Yo soy la cobra Si tiro te cae Escuchalo En eso de labia De mi hijo Puedo ser tu mind Flow Dubai Con el cotorra Está volando No estoy con enemigos Yo siempre soy de tu bando Verde los bolsillos La reina del barrio Andamos legal Como 20 dispensarios Eso si es tu mano No te vale Te quiero Afilar contigo Duerte en la calle Siempre su life Fumando high Es lo valenciaga Y el party strike Un piquete por el cielo Que nunca se cae Y en la cama Me pasara Y hago como el fly Felicito Valencialo Un chiquito Si con el black Y ella con el tinto No pide mala Que sea mi todito Rolly prende Un felicito Un bellaco Y los ojos chiquitos Si con el black Y yo con el tinto No tire la mala Yo soy su culito Rolly prende Un felicito Regálame otra noche Quiero verte Y hay que aclarar Par de cosas pendientes Más que lo que Donde estas Dime a ver Que yo voy Lady, lady Me perdiste de vista Ahora con otro Con quien vacino en la pista Algo si no me insista Da muchas vueltas Parece motociclista Nego loco no te aporta Tengo este body Y sin hacer deporte Como no Nada va a ser que me importa Porque mi brújula Ya cambió su norte Cambió desde que te fuiste tú Papi, eso lo sabes muy bien No me venga con esa actitud Que esa la conozco yo también Y ahora no ando soltera para ti No Ey Yo soltera para ti No Se acabó lo que esa noche nos dimos Ey Lo que esa noche nos dimos Papi, lo que sé que quieres saber Donde estoy Dime, my ¿Qué es la que hay? Esa night Te queda night De tu clase Ya por cansar Ninguna acaba en tu side Saca un rato Que estás sola Ya me vieron el dato Dame el piño Te caigo de inmediato Ella se intenta Ni yo ni trato Baby, estoy a su otra liga Pero tú estás por encima Ey Vamos a hacerlo Aprovecha el clima Tú estás bien diva Y ese cuerpo que motiva, baby Vamos a hacerlo Que está rico el clima ¿Cómo fue? ¿Cómo te ha ido? Tú sigues siendo el mismo engreído Más personal Pa' novio no he nacido Me tuviste mucho tiempo Fuiste distraído Y ahora que más pues Me he ido Si es suficiente lo que tú has comido Aunque no pare que esto me ha dolido Y de lo pasado yo no me olvido Y después ella pidió otra Todo fue culpa de la nota Una botella y luego otra Que está caliente se te nota Todo fue culpa del trago que pediste Los tragos que te diste La disco está oscura y te hiciste la que no viste Perreando lento cantando en el traceto Y dentro de mi mente te metiste ¿Qué en la mano tiene? ¿Qué en la mano tiene? ¿Qué en la mano tiene? ¿Qué en la boca tiene el fili? ¿Qué trago? ¿Qué trago? ¿Qué en la mano tiene el fili? ¿Qué en la mano tiene el fili? ¿Qué en la mano tiene el fili? Y por Miami Más tan chulita que te ve Es seguro y parece de TV Yo te mando con paletado y paletonto 10 Yo te digo anda pa' que tú me la de mi cubanita Quiere que prenda Tú me conoces por eso que no se aprenda Aunque ando en Dubai la pepita en Flowkendal Yo soy la movie cabrona no me la vendan Mi cubanita quiere que prenda Tú me conoces por eso que no se aprenda Aunque ando en Dubai la pepita en Flowkendal Yo soy la movie cabrona no me la vendan Me puse a dedicarte tiempo Tiempo del que yo había perdido Amores como el tuyo no lo entiendo Estoy solo y ahora eso es un lío Porque salgo para la pita es para el party Baby suelta al polimari No quiero que me llames mami Ando suelto de party por Miami Más, hasta abajo Es seguro y yo lo he caído Y la matrícula prendida Ando con lo que no tengo el bajo Tú sabes cómo hacerlo Empieza lo que yo aprendo Baila contigo yo estoy aprendiendo La sustancia bebé me está subiendo Y tú sabes cómo hacerlo Empieza lo que yo aprendo Baila contigo yo estoy aprendiendo La sustancia bebé me está subiendo Suba el volumen Ya anda de misión DJ la musica no la quite Suba el volumen Conozco su intención Ella está puesta pa'l desquite Dicen que rompieron Su corazón Y lo que sentía lo dejó en un buzón Suba el volumen Y anda de misión DJ la musica no la quite Suba el volumen Conozco su intención Ella está puesta pa'l desquite Dicen que rompieron Su corazón Y lo que sentía lo dejó en un buzón Suba el volumen No le baje Ella dice que borró el millaje Se ve que eres delto caballaje Guía poniéndose el maquillaje Si va a beber Ella no va a pasar la llave Lo que no dice nao Y sale a misionar Pásale otro trago Con mucho adicional A lo norteano Tú lo mueves profesional Se pasa practicando Ella quiere perfeccionar Porque dice que no creen El amor De un día a otro Cambió Si lo menea Causa el temblor Sano heridas con el alcohol Que se bebió Porque dice que no creen El amor De un día a otro Cambió Si lo menea Causa el temblor Del corazón Era un peine de tambor ¡Súbale el volumen! Que anda de misión Dije que la musica No lo quite ¡Súbale el volumen! Conozco su intención Ella está puesta pa'l desquite Dicen que rompieron Su corazón Y lo que sentía Lo dejó en un buzón Así es Tú naciste parte loco Y te lo curro ver cómo te ponen Cuando yo te toco Tú naciste parte loco No sé que tú eres mía nomás Yo no estoy tan loco El negrito claro No me comparan Dicen que estoy loco Dicen que te sosaco Que lo malo te invoco Rompándote pa' mi perfume De leche de coco Quiero solido Nunca me piden poco a poco Uy, ay, mi damisela Mi damisela Dándome el primero Y la pido pa' la secuela Y en esos callejón Viene de la favela En posiciones Dándole que no se fuela Le buscara la talpiza No está pa' novela No tiene eso de flores Quiere que le den candela Y pa' la disco La herramienta me la cuela Papá Duway En privado Es que ella huela Yeah, eh, eh En verdad Tú naciste parte loco Y te lo curro ver cómo te ponen Cuando yo te toco Tú naciste parte loco No sé que tú eres mía nomás Yo no estoy tan loco Baby, ya mató el 911 De culo tengo más de 11 Detendí a ti Pero ahora quiero una Beyoncé Y en bikini Pa' pasarle bronzer Y otra nueva Pa' cuando salga del concept Cámbiate china por botella Y mientras tú estabas con él Baby, yo le daba a aquella Pa' hacerme a mi manta estrella Y caminaste en el cuarto Pero no dejaste huella Y, y, y Tengo un culo nuevo Lo le llamo en el B&B Con ella me encuevo Las baby se van en Uber Yo nunca las llevo A ti te compré esto Así que na' te debo Tú tranquila Que ya yo te di Me cogiste de pendejo Pero yo también mentí A tu vista tu amiga En baja y tarde me quita Yo supiera toda la mierda Que ya me hablaban de ti Mi cuerpo sigue en tu conciencia Y cuando él te lo pone Tú sientes la diferencia De modelo tengo una agencia Si te duele la garbaca o permanencia Tranquilo Que esto se olvida Pasa el tiempo y eso se olvida Si ni siquiera dura la vida Bendición se me cuida Decía que por mí se moría Pero veo que respiras Pero veo que respiras Otra mentira Ven y montate en el pony, en el pony Parece un stripper en el tubo haciendo money Ven y montate en el pony, en el pony A tu asesina pon, yo le voy a pasar la honey En la machina se monta, vuelve y se desmonta Si esta bellaqui, tu eres la yoki En la machina se monta, vuelve y se desmonta Si esta bellaqui, tu eres la yoki Que tu eres under, lo quiero ver Te pones sucio, lo quiero ver Tu dices que eso rebota, lo quiero ver Ya no te abusas por él, quiero tocar y no ver Vámonos pa' la attention zone Que lo que la llego, sabe quiénes son conmigo Ella es otra versión, le gusta lo feliz como hay versión Pa' calentarte, yo tengo el don, llegaste crujito Si lo estás pensando, voy a estar con Nicky Que yo no creo en el perdón Conmigo no te asustes, yo no hablo Pero voy a escribirlarte sin usar un palo El que tiene en tu casa, me dicen que salió malo Envíame el location que yo bajo y te lo instalo No te me vayas boco, ni te me pierdas tampoco Sé que te gusta el luz, si tengo los besitos de coco Ahí te toca poco, con el dueño del hipódromo Olvídate de estos caballos locos Ven y móntate en el pony, en el pony Pareces un stripper en el tubo haciendo money Ven y móntate en el pony, en el pony A tu ese cine, pon, yo le voy a pasar la honey En la máquina se monta, vuelve y se desmonta Si trabe yo aquí, tú eres la yoki En la máquina se monta, vuelve y se desmonta Si trabe yo aquí, tú eres la yoki DJ John David, mezclando con la buena música